Bueno, un buen día a todos, a aquellos que lo había cumprimentado. Yo voy a pedir excusas por mi español, no es tan bueno como de otros palestrantes que viven adelante, pero yo voy a tentar hablar, si no entienden algo, pese a que levante la mano, que intentemos hacer una traducción. Bueno, primeramente agradecer al señor Eduardo Ortiz por el convite, por invitarme, Martín, gracias por invitarme, presidente Eduardo y todos los otros presidentes de las asociaciones, señores productores, señoras productoras, juntos estamos acá como productores con la preocupación de resolver nuestros problemas. Y en Brasil en ese exacto momento estamos pasando por un cambio total exactamente en este tema, financiamiento de nuestro gremio. Yo voy a hablar para usted un poco de nuestra historia, cómo vivimos hasta hoy, no, hasta el próximo lunes, porque el día 22 era el día del pagamento de nuestra cuota, pero el gobierno cambió las cosas. Después, cuáles son nuestras pretensiones para el futuro. Bueno, primeramente apenas para les decir que para muchas de las personas que viven Brasil, se imaginan que el país es todo él, una gran propiedad rural, un grande predio de producción agropecuaria, y esto no es aún la verdad. Apenas 38% del territorio brasileño es composto de establecimientos rurales de propiedad. La mayoría del territorio, más de 60% del territorio, es cualquier otra cosa que no una hacienda. Por tanto, esta es una idea preconcebida de la persona que Brasil es un grande país, por tanto tiene muchas facciones, sí, tiene, pero no en todo su territorio. Bueno, la área total de Brasil, 851 millones de hectáreas, la área de los inmuebles rurales, 329, 330 millones de hectáreas. La población rural de Brasil, apenas 15% de la población, estamos hablando de cerca de 30 millones de personas, tenemos hoy en Brasil, más o menos 5.200.000 inmuebles rurales, en todos los estados que hay, o donde hay producción agropecuaria, y hoy en Brasil, todos los estados, para ustedes provincias, en todos los estados hay productores rurales. Importante, 84, casi 85% de nuestros productores, son productores, que hablamos, familiares. Productores que no tienen empleados, son muy pequeños, muy chicos. Apenas 15% de los productores tienen empleados, o tienen algún tamaño un poco mayor. Bueno, la área de los productores son 330 millones de hectáreas, pero, solo se puede usar a cerca de 70% de esto. Hay una área de 86 millones de hectáreas dentro de la propiedad que son para protección del medio ambiente. Hay más 12 millones de hectáreas que son áreas que no se tienen condiciones de producir nada agropecuario. Estamos hablando de rutas, estamos hablando de agua, estamos hablando de otras cosas que no se prestan a la producción agropecuaria. Por tanto, toda la producción agropecuaria que Brasil hace hoy, hace en 230 millones de hectáreas, 232 millones de hectáreas. Y se más o menos, creo que es el tamaño de Argentina, 280, usted tiene, ¿no? Bueno, esta es la área de la agropecuaria de Brasil. Por tanto, apenas una cuarta parte, 25%, más exacto, 27.2% de los territorios brasileños está participando del proceso de producción agropecuaria. Y, mismo así, somos constantemente, creo que ustedes también están, constantemente como alvo de las ONGs y del organismo de protección del medio ambiente, de cuestiones sociales, y todo más. Pero estamos usando apenas una cuarta parte de nuestra área para producir. Este aprovechamiento de los inmóviles cambia de estado para estado. Los estados, más cerca de ustedes, Río Grande del Sur, a cerca de 80%, 82% de cada predio, de cada inmóvil, de cada propiedad, puede ser aprovechada con producción agropecuaria. Pero hay estados, como Acre, cuya una propiedad con mil hectáreas, solamente puede usar 370. 630 hectáreas no se puede usar. Sea para atender la legislación ambiental, sea para las cuestiones de agua, sea para otras cosas que me parecen, tanto en Chile como en Argentina, no es un problema tan grande hasta este momento. Y ustedes necesitan cuidar esta falta, este tema, este rubro, porque efectivamente es la mayor cantidad de reglas, de órdenes, de leyes que nos impiden a trabajar. Porque encuentran sustento en las ciudades. La persona de la provincia de Buenos Aires piensa que es muy lindo proteger el medio ambiente. Y nosotros ficamos sin parceros para decir, oh, calma, porque están yendo muy adelante con este tema. Bueno, en Brasil nosotros no cuidamos y ahora tenemos estado donde la propiedad solo puede usar 30%, 35% de su área. Área privada, no estamos hablando de área de gobierno, área pública, estamos hablando de la propiedad de las personas. Muy bien. ¿Cómo está esa área? Más o menos esos dados tienen que actualizar un poco más, pero no cambia tanto. Los 232 secretarios de producción agropecuaria de Brasil son acerca de 13 millones con forestamiento, forestas que son solo forestas o forestas que tienen algún tipo de consorcio, algún tipo de parcería, pero forestación. Hay alguna cosa en torno de 65 hasta este momento millones de hectáreas de agricultura, labores. Y acá están incluso las labores de cana de azúcar, 12 millones de hectáreas que sirven para la producción de combustible. Y están incluso también las labores de algodón que sirven para producir no comida, pero para nos estiman a todo. Alias, es importante lembrar que la sociedad necesita de los productores no solo para comer, pero también para se movimentar y también para se vestir. Sin nosotros no hay ropa, no hay comida y no hay combustible. Muy bien, al menos en Brasil que hay entanol. Bueno, en el caso hay también más o menos 160, 158 millones de hectáreas de espacio para la ganadería. Bueno, estos sí son espacios que son completamente naturales o muchas veces con la producción más intensiva. Pero la mayoría son espacios naturales, espacios donde se hace la producción con que la naturaleza nos fornece. Bueno, este es más o menos el agro de Brasil. Así que somos. Bueno, ¿cómo se hace? Esa es una explicación importante, creo, porque ayuda a entender un poco de las dificultades en los procesos de agremiaciones que tenemos en nuestro país. Un país grande, un país con grandes distancias, un país con historias de ocupaciones distintas. Hay estados que tienen casi 300 años de exploración como el Río Grande del Sur, parcero de ustedes por conta de las misiones jesuitas, pero ha estado que la ganadería o la agricultura comenzó hace 10 años, 5 años. Estamos construindo este espacio cada vez menos por conta de las restricciones, pero estamos. Bueno, las primeras asociaciones más jóvenes que las chilenas, pero las primeras de nosotros están cerca de inicio del siglo pasado. Las primeras son algo en torno de 1904, 1903, 1910, son las primeras más cerca de ustedes de Uruguay. Bueno, influencia probablemente de Chile y de otros países para nosotros, es también porque somos los estados de Brasil, los estados del sur y del sudeste, los estados más antiguos en la producción agropecuaria. Bueno, inicialmente estas asociaciones atendían, soportaban toda la demanda de todos los tipos de productores. Era una asociación de productores, independiente del rubro, independiente, más vinculado con la cuestión regional. Bueno, después, la plata venía de contribuciones de los socios, algunas cosas que cada uno quiera dar, probablemente eran épocas más fáciles, la persona tenía más plata para ayudar, o las cosas son más difíciles, pero nunca hubo una preocupación con plata en el inicio. no tan grande como hoy. Mucha voltada, luego comenzó a surgir también aparecer algunas asociaciones vinculadas y involucradas con la cuestión de ganadería, principalmente de las razas bovinas. Asociaciones de Hereford, asociaciones de Cebu, algunas asociaciones de razas bovinas. Y luego, enseguida, ahora sí, más recientemente, de 1950, 60 para acá, hasta hoy, las asociaciones de los agricultores. Por tanto, así como en Chile tenemos asociaciones involucradas con rubros, asociaciones involucradas con regiones. Pero, hay un gran cambio en nuestra historia. Estas asociaciones tienen gran patrimonio, gran parque, gran estructura, porque se fueron construidas en una época en que las cosas eran más fáciles. Pero, en 1943, después, para el sector rural en 1963, hay un gran cambio en la historia de las asociaciones en Brasil. Los sindicatos rurales son creados. Los sindicatos de los patrones, los sindicatos de los productores rurales, no los empleados, pero de los productores. Los movimientos sindicatos en Brasil tienen no solamente sindicatos para los empleados, pero también sindicatos para los patrones. Bueno, este sindicato está disperso por todo el territorio del país, es claro que en 1963, básicamente, donde habían productores rurales, pero, rápidamente, cubren todo el territorio del agro y comenzan a cambiar la situación de la mayoría de las asociaciones, de las personas que están en asociaciones para personas que están en sindicatos. Muchas asociaciones desaparecen, no existen más, algunas otras asociaciones, los patrimonios se cambian para el sindicato, algunos otros sindicatos nuevos no decían que se creen más nuevas asociaciones en su región, porque, prácticamente, todo el territorio está cubierto de sindicatos patronales. Bueno, esto hace que hoy, en Brasil, haya, más o menos, 1.936 sindicatos patronales rurales. Brasil tiene cerca de 5.600 ciudades, municipios, ciudades. por 1.936 más extensiones de bases que hablamos, una ciudad tiene, no hay sindicato en su vecina, pero los sindicatos de esta cubren su área y mala área de votos, son extensiones. Bueno, hoy, 3.000 municipios, 3.000 ciudades en Brasil tienen la representación de los productores patronales rurales, de los sindicatos rurales patronales. Estamos casi en todos los municipios que tienen alguna agropecuaria más represiva un poco, con mayor representatividad. Tenemos hoy en nuestra base 1.700.000 productores rurales, conozco en nuestros sindicatos. Estos sindicatos de cada provincia, de cada estado, en caso de Río Grande del Sur, 138, se juntan en una federación estadual. En nuestro caso, yo soy asesor de la presidencia de la Federación de Río Grande del Sur, nuestro presidente, el doctor Gedeón Pereira, que ahora está en París recibiendo, gracias a Dios, un certificado de OIE junto para que todo Brasil sea un país libre de afectuosa, con vacunación, con vacuna, claro. Claro. No, nosotros también no somos muy parceros de la idea de sin vacunas. No es la mejor idea. Conocemos nuestro gobierno, conocemos nuestro gobierno. Bueno, entonces, aquí tenemos 27 estados en Brasil, tenemos 27 federaciones de agropecuaria en Brasil también. Estas todas 27 federaciones juntas están conectadas en un organismo federal que se llama Confederación Nacional de Agricultura, CNA, obviamente que está en Brasil. Bueno, esta es la estructura del sindicato rural en Brasil. Yo voy a usar los ejemplos de nuestra federación porque es más acerca de ustedes, estamos hablando del casi mismo tipo de productor que ustedes tienen. Es un ejemplo que creo que estaba a oír Juan y decía que los problemas son los mismos, las soluciones que son diferentes. Bueno, en el caso de Farzul que está acá más acerca de ustedes, tenemos una fundación más antigua. ¿Por qué? Porque como nuestro estado es más antiguo en la producción agropecuaria, la federación existía antes de los sindicatos, pero era una federación de asociaciones rurales. Y cuando venían los sindicatos, se cambió incluso la federación para una federación de sindicatos rurales patronales. Por tanto, esta es la situación. El río Grande do Sur tiene una área de 28 millones de hectáreas aproximadamente, son 20 millones de propiedades rurales, 440.000 inmóveis, alias, este número de 441.000 era un número de 2006. Ahora Brasil está haciendo un recadastramento de propiedades para cuestiones ambientales de nuevo. En este momento hay 520.000 cadastros en el Estado. Bueno, entonces, los dados no son los mismos probablemente, si no están errados los cadastros, estamos con más de 80.000 inmóveis, 80.000 propietarios. Bueno, tenemos 138 sindicatos en nuestro Estado. Prácticamente contando con las extensiones de base, prácticamente cubrimos todos los casi 500 municipios, casi 500 intendencias que tenemos ya, ciudades, ¿no? Bueno, ¿cómo se mantiene todo eso? Ahora sí, bueno, muy bonito, un millón de 700.000 productoros, 1.800 predios para mantener con sindicatos, personas, secretarios, ¿cómo hace eso? Bueno, hasta hasta hoy tenemos una contribución obligatoria. Los productores en Brasil son, todos los brasileños son obligados a pagar para algún sindicato. La ley de 1943 dice que todas las personas son obligadas a estar involucradas con un sindicato. en nuestro caso productores con los sindicatos rurales, en nuestro caso productores patronales, los sindicatos patronales. La taja es calculada arriba de los valores de su propiedad. Esa tela no está tan buena, pero en este hay una tabela que hace la conversión. De acuerdo con el precio de su inmóvil, de su propiedad como un todo, se hace un porcentaje y usted paga anualmente todos los días 22 de mayo. Por tanto, ahora tenemos una novedad que es el fin del pagamento obligatorio. Acabó. Desde novembro del año pasado el gobierno acabó con el fin de la obligación del pagamento. Ahora los productores patronales, todos los brasileños incluso los productores patronales pagan si quieren. Bueno, entonces, necesito el señor Eduardo que me ligue viernes y yo voy a decir si tengo plata o no tengo más plata porque ya 22 es el próximo lunes. Vamos a ver si tenemos plata. Porque muchos productores tienen la misma dificultad de no se enxergar había una pregunta que fue de los productores no se enxergar en su gremio. No, el gremio no hace nada para mí. Yo soy diferente, no piensa como yo pienso, por tanto, no hace nada para mí. Si no es exactamente lo que quiero, no me sirve. Eso no me sirve. Yo quiero andar con la persona que hace exactamente que tiene que hacer. Este negocio de democracia no es tan es algo con que no vamos a tener que hacer. acción que estamos tomando también es una acción de propaganda, de marketing, en lo mismo sentido, demostrar a los productores cuánto en plata estamos ayudándolos. Cuánto. Cuando usted sienta con el presidente de la república, con ministro de la ganadería agropecuaria y hace algún tipo de arranjo para que las exportaciones se sean menores, que los impuestos sean menores, bueno, hay una economía que está entrando en nuestro bolso y nosotros necesitamos mostrar a los productores cuánto es esta plata. Porque así, quien sabe, mira que contribuir con nosotros es muy pequeño enfrente al que está ganando. Puede ser mucho peor. Y en Brasil la misma situación con relaciones de los empleados, somos nosotros sindicatos que hacemos los acordos regionales de cuánto vamos a pagar a los empleados y qué va a estar en torno de este pagamento de esta remuneración. Bueno, esta importancia es nuestra, esto tiene ganas para el productor y le precisa saber. Es claro que con un pagamiento que fue hasta el año pasado obligatorio, nosotros no teníamos tanta preocupación en decir esto a él, en hacer una propaganda, en hacer efectivamente una transferencia porque la plata ahí entra de coche. Bueno, ahora tal vez como dice Juan, vamos a levantar de la cadena y comenzar a trabajar y mostrar lo que estamos haciendo. Porque no había esa necesidad tanta así. Bueno, este es lo predo de Farzul y también como SNA en nuestro caso de departamento de nuestro estado los alquiles son cerca de 30-35% de nuestro ingreso. Este predio de vidrio fue la última construcción de nuestro presidente Esperotto que mirando que la plata iba a sumir sacó el dinero del banco y pongo un nuevo predio para alquilar todo el predio nuevo cero kilómetro bueno los pagamentos son mejores y eso debe elevar los alquiles para próximo a 50-55% de nuestro ingreso tenemos este predio tenemos otros dos predios más bueno tenemos también ingresos de alguna parcería con gobierno para pero para cosas específicas para una fera principalmente algunos de señores y señoras conocen expo inter es una fera muy cara bueno hay cosas que están sobre nuestra responsabilidad en la fera que no tenemos plata para hacer el gobierno nos ayuda porque necesita obviamente de una fera de calidad bueno esta este pagamiento obligatorio representaba acerca de 70 75% de nuestro ingreso hasta año pasado bueno ahora no sabemos cuánto va a representar probablemente de esos 15% porque algunas personas van a pagar pero creo que 20% de lo que pagaban antes en la mejor de las ideas bueno pero hay en nuestro sistema una otra entidad comandada por los productores rurales que tiene una capacidad de arrecadación 10 veces mayor que la propia asociación de federación que es el Servicio Nacional de Educación Rural y Aprendizaje Rural este servicio son una empresa nacional que también tiene sus divisiones regionales y cada estado tiene un consejo que administra sus recursos y sus actividades y siempre los presidentes de los servicios nacional de un determinado estado es el presidente de la federación de los productores patronales siempre y esto hace con que tenemos una proximidad muy grande de nuestras entidades con los servicios bueno y de esta forma para qué sirve ese servicio hacer educación profesional educación y actividades de promoción social calidad de vida en las regiones rurales para la población rural esta es la función del servicio por tanto es un dinero que sirve exactamente para repasar a nuestro empleado y para nuestro mismo para nosotros mismo para eso que se veste esta plata estoy hablando de cerca solo en río grande del sur algo en torno de 350 millones de pesos por año bueno esta plata viene para nosotros para usar en educación pero para hacer educación para hacer educación yo necesito de una estructura para hacer educación yo necesito secretaria energía eléctrica salas caderas caderas sillas sillas necesito de tablas necesito de una serie de cosas que los sindicatos tienen que nuestras asociaciones tienen por tanto hay un convenio una parcería del cenar con nuestras asociaciones y por ese tipo de servicio que la asociación no caso sindicato presta a cenar en los 300 municipios que están todos los cenar le pagan bueno entonces que enviamos nuestro profesor enviamos nuestro material didáctico nuestras cachillas nuestros libros pero toda la estructura es de lo gremio es de lo gremio recibe por esto este es un camino que existe miren que hoy estas son algunas áreas que estamos trabajando algunos de nuestros cursos varias áreas pero actividades de calidad de vida pero cuánto custa no hablé en 350 millones de pesos por año toda la venta toda 100% de la venta de los productos agropecuarios pagan para cenar si si un productor persona física que hablamos en brasil solo una persona 0 2% lo que está vendendo y si es un productor empresa 0 25% lo que está vendendo esta plata se va a brasilia participa a brasilia para manutención de la gremiazón nacional de cenar y después la mayoría de la plata baja para el estado y los estados nosotros hacemos nuestras paserías y hacemos nuestro aproximadamente 12 12 solo en río grande del sur en año 2017 12 mil cursos fueron ministrados hechos con 150 mil empleados o productores rurales que se interesaban por este asunto a cada uno de ese 12 mil curso parte de un poco de plata he pasado a las agremiazones es una simbiosis porque no hacen sentido que el cenar tenga que construir predios en las ciudades que tenga que mantener porteros servicios de seguridad personas con equipamentos si hay un parcero que está con estructura muchas veces no tan ocupada y que puede alquilar su estructura para el cenar la industria y comercio en brasil tiene servicios similares a este más antiguos con 30 años más viejos y usaron construir su propio predio ahora están a venderlos porque no tiene como mantener no tiene como mantener en nuestro caso que somos más jóvenes y con este ejemplo aprendemos que no vamos a construir nada vamos a alquilar todo y alquilar con los paseros y los primer parceros que tenemos somos nosotros bueno esta es la estructura pensada en brasil y hoy en este momento que estamos con esta grande interrogación en la cabeza nos parece que este es el nuevo camino ampliar las actividades de cenar ampliar la capacidad de prestación de servicios de nuestro gremio a cenar hasta mismo para poner en la impresora para imprimir los certificados y los diplomas bueno asociación hace y yo le pago por eso mejor de que tener una impresora en puerto alegre y va a gastar con servicios de post de post mail de de correo no 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 hay sentido en eso no le envío por por email los nombres de la persona usted hace y yo le pago pronto está hecho plata que entra en nuestra asociación y el servicio es hecho de manera correcta no nada equivocado listo bueno tenemos una otra entidad en nuestro sistema que se llama casa rural bueno los sindicatos por la ley que le creó no pueden hacer negocios no pueden hacer intercambio de negocios no pueden movimentar plata para atravesar los caminos de las empresas o sea no puede vender no puede comprar no puede hacer comercio bueno lo cenar también no la ley que cría cenar y que cría la obligación del pagamento dice que se sirve solamente para capacitación entrenamientos aprendizaje educación por muchos de nosotros tenemos interés en gestión negociales y en nuestro caso se creó la casa rural cuál es la función cuál la función de la casa rural la casa rural no hace un negocio o que la casa rural hace en la organización de nuestra demanda por tanto a cada periodo la casa rural hace un levantamiento junto a todas las asociaciones todos los sindicatos de cuánto de sal mineral los productores de ganadería necesitan bueno solo yo necesito de 300 kilos pero junto con mi parcero necesitamos de un navío de sal mineral bueno ahora vamos a negociar los precios del sal mineral 11 real en la bolsa no 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 yo quiero un navío o no 8 50 bueno esa es la participación de la casa rural porque isoladamente separadamente somos todos nuestros mismos los mayores pequeños delante adelante de la industria pero juntos somos todos los mercados de la industria por tanto cuanto más conseguimos estar juntos para comprar y también para vender mejor para nosotros es claro que hay productos que no da para hacer esto hay productos que la demanda son muy pequeñas y que no tiene cómo hacer esta organización pero hay otros que sí fertilizante por ejemplo porque no podemos importar un navío de fertilizante todos nosotros juntos porque necesitamos comprar con una empresa si podemos juntos comprar un navío una mitad de un navío por supuesto esta es la idea la cooperativa no nace eso las empresas no van a ser claro pero la casa jurado pretende con dificultad digo que la individualidad que tiene en Chile creo que acá también es la misma que tenemos los productores son personas individuales muy isoladas en sus predios en sus propiedades bueno tiene dificultad de pensar en colectivo pero es un ejercicio que estamos haciendo para también prestar servicio es claro que hay una taja que fica para casa jurado y obviamente vuelta para el sindicato y para la federación los sindicatos son parceros en una gran sociedad de los sindicatos con la federación para crear la casa jurado de manera general me parecía que era esta la idea de tras el señor nuestra experiencia un poco algunos planos nuestro plano concluido porque dependemos de la próxima semana pero acredito que podemos imagino que es un gran servicio incluso para group farm discutir junto con Chile inclusive situaciones que me parece tenemos experiencias diferentes que pueden ser sumadas de cualquier manera gracias a ustedes por tiempo y me perdón por portugués felipe y gracias gracias preguntas le piso que hable de pasitos por favor hola buen día qué punto en común o qué relación encuentra usted entre la producción de brasil en general agrícola o ganadera que la ganadera es más joven por lo que entendí con la argentina ya sea en el aspecto productivo de rendimiento cultural que también tiene mucho que ver y por otra parte qué lugar se le da o cuánto peso tiene la actividad gremial en brasil con respecto a la argentina que acá es un aspecto muy fuerte también bueno como dice en primer lugar la producción agropecuaria en brasil cuando se piensa en país es una cosa joven brasil hasta 1960 era un país importador de alimentos exportaba fierro y café solo todo el resto importaba cuando había una sequía en río grande del sur no había carne en san pablo y río de chandero por tanto todo todo esto que miramos en brasil hace hecho en los últimos 40 años 45 años en este caso también hay una cosa que ustedes están adelante de nosotros que la que están gremial mira la edad de escena la edad de cara la edad de sociedad rural argentina de uruguay de aru y nosotros comenzamos nuestras agremiaciones por la frontera con ustedes y después se fuera el resto de brasil la mayoría de las asociaciones del norte de brasil son nuevas aliás como dice la agricultura nueva tiene 10 años 15 años 20 años la agremiación ni mismo existe bueno cuánto hablas acerca de la de la ganadería la competencia de la ganadería no ustedes tienen un producto diferente de mercado de brasil si me parece si imaginamos el mercado como una cosa de volumen bueno brasil eres un elefante no sabe brincar cuando entra el mercado estraga el mercado no sabe brincar tiene 220 millones de cabezas de gado no sabe brincar pero pero el problema de nosotros con el brasil es lo mismo de ustedes río grande del sur tenía el mismo problema porque nosotros no creamos los tipos de gado que brasil cría no creamos los mismos tipos de gado que ustedes crían y necesitamos en nuestro caso estamos a buscar siempre nichos de mercado para este tipo de producto que es muy mejor que la carne común de brasil muy superior y necesitamos trabajar en este sentido en este sentido también no significa en nuestro caso estamos hablando mucho sobre eso que brasil durante mucho tiempo mirado para europa 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 porque europa paga bien europa mejor pero europa tiene 400 millones de personas el mundo tiene 7 millones 7 mil millones de personas bueno solo la europa tiene plata pero china tiene una población rica casi mayor que la de la europa china tiene un milión y 300 millones de personas un mil y 300 millones de personas india va a pasar china este año próximo año y todo ese lugar tiene mucha plata mucha y gente que nunca come una carne de calidad están a comer cachorro están a comer perro están a comer cerdo si es verdad es verdad esto que come china tiene hasta hoy 700 mil millones de personas que no saben nada de lo que es calidad de vida viven como hasta 100 años atrás 150 años atrás mira india entonces yo creo que trabajando es mi opinión y tenemos discutido eso en nuestra federación porque este problema que usted tiene la preocupación que usted tiene es la misma que nosotros no podemos andar junto con brasil tenemos que andar junto con mercados que pagan por algo diferente algo mejor porque si vamos a andar juntos vamos a trabajar en los precios de brasil de este tamaño si lo mío va por la educación agropecuaria un poquito que relación hay entre la cenar y la educación agropecuaria de nivel obligatorio como puede ser el movimiento alcafardo sur donde estás vos o el mepes o las escolas de aprendizaje obligatorio federal oficiales la verdad no hay ninguna relación nuestra 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 forma de hacer capacitación son directamente en lo campo con los empleados y los productores directamente en las propiedades bueno tenemos una parte pero chica de nuestro trabajo que se llama jóvenes aprendices bueno esta es una cota muy pequeña porque el gobierno ya se hizo con las escolas técnicas entonces nosotros no queremos estar sobrepuesto a los gobiernos pero queremos estar al lado donde el gobierno no va bueno donde el gobierno no va yo voy donde el gobierno no va bueno el gobierno que va entonces la idea es no se sobrepor pero tenemos una pequeña parte que hacemos por una obligación legal solo por esto nuestra capacitación incluso nos tenemos una parte de nuestras acciones de promoción social de calidad de vida que son programas de alfabetización es el mismo termo acá alfabetización de adultos personas que tienen edad de adulta y que no saben escribir o leer y que necesitan participar de nuestras formaciones pero no pueden porque no saben escribir o leer bueno parte de nuestras razones sociales son primer alfabetizarlas para después que vengan para nuestras acciones entonces ese es un trabajo pero en la mayoría casi total de nuestras acciones personas adultas y que estén trabajando o procurando empleo y los productores también principalmente en cuestiones productores patronales y pequeños productores también lo cenar trabaja para todos los productores no solo para los productores del sindicato patronal más para todo porque todos son obligados a nos pagar ¿está bien? Hola buen día tengo dos preguntas usted mencionó que con la reforma laboral se ha puesto fin a la obligación de pago pero quería saber qué ocurre con la necesidad de estar afiliado a una institución y además de eso consultarle si desde las federaciones rurales cómo es el vínculo con instituciones como Fiespi o CNI en el marco del desarrollo de políticas públicas si trabajan conjuntamente y con el gobierno bueno con relación a la primera pregunta acerca de la reforma laboral bueno en Brasil pasmen no se asusten las personas son obligadas a pagar el sindicato pero no está afiliada tienen que pagar tenían que pagar pero no está afiliada y las decisiones de los sindicatos servían para todo la persona de la cadena de aquel sector de aquel rubro pero la persona no se sabe está afiliada bueno ahora no necesita estar afiliada no necesita pagar no necesita nada está solta pero los sindicatos la reforma fue fecha fue fecha medio una corrida así por una cosa política y muchas cosas ficaron erradas por ejemplo nuestras obligaciones como sindicato de representación de una clase continuó siendo la misma pero ahora no tengo plata para hacer eso bueno ¿cómo puedo ser obligado a hacer un acuerdo trabalhista con los sindicatos de los empleados si yo no tengo plata para ir a la reunión bueno ¿cómo se hizo ahora? bueno entonces tenemos que acertar alguna cosa ainda lo problema es que el día 22 es el próximo lunes no lunes no jueves bueno y la segunda pregunta acerca de el vínculo con instituciones como sí sí bueno esta es una cosa que Juan comentó que me llamó atención nosotros tenemos algunos algunas cadenas en que conseguimos trabajar juntos perfectamente perfectamente leche es una cadena que en Río Grande del Sur después de mucha 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 briga estamos juntos en una cosa que se llama consejo de leche juntos productores e industrias calcularon su costo de producción y hacen una avaliación de por cuánto la industria está vendendo sus productos y calculan cuál es el rateo la división del lucro entre productores e industrias porque se conocen los custos de los dos porque la industria dice que los problemas no eran eran los productores dicen que no eran como eran bueno entonces vamos a juntar y vamos a cobrar del supermercado la culpa del supermercado vamos allá bueno este fue un camino en nivel federal CNI el propio CNC de comercio estamos juntos en gran parte de las discusiones que sirven al sector empresarial al sector de desarrollo de países que estamos relacionados a impuestos a tajas bueno esto estamos juntos a veces pero la menor parte de los problemas estamos separados en el río grande del sur en particular en nuestro estado que es un estado completamente agropecuario o río grande del sur para quien no sabe 65% de la maquinaria agrícola del país es producida en río grande del sur bueno entonces la industria gaucha gaucha es una industria agropecuaria involucrada para que nosotros compremos los productos hay productos industria de leche industria de carne frigoríficos bueno entonces en río grande del sur la parcería con fierx y la parcería con fe comercio es absolutamente perfecta trabajamos completamente juntos en 99.9% de los casos nuestros presidentes tres presidentes Gedeon Petri y Bon están juntos siempre siempre ¿Alguna otra pregunta? Marines ¿Cuáles han sido las leyes ambientales que más han perjudicado a la producción? No prefiero el número de las loterías es más fácil es más fácil el número de las loterías porque son tantas en Brasil nosotros somos especialistas en crear reglas leyes bueno lo primer colocado de la lista son las cuestiones tributarias en Brasil hay solo en nivel federal no estoy hablando en nivel departamental estadual o de ciudades solo en nivel federal 54.000 determinaciones tributarias yo yo hace hecho una una viaje a Estados Unidos y allá hay un departamento que se llama USITC especializado en hacer la análisis de la competencia de Estados Unidos con otros países en determinado mercado en materia de Brasil y agro el libro tiene más o menos ese tamaño y los técnicos nos deciden hay una cosa en Brasil que desistimos de entender desistimos seis meses estudiando y desistimos ok su legislación tributaria es imposible de entender imposible imposible bueno la segunda cosa lo segundo colocado en la lista de la burocracia es medio ambiente solo en regras federales tenemos solo en regras federales tenemos más de 16.000 determinaciones afuera las regras estaduales que son muchas porque medio ambiente es materia segundo nuestra constitución que el federal que el gobierno federal y que el gobierno de estado departamental pueden hablar gracias a Dios municipios ciudades no pueden pero solo en esto probablemente en Río Berenice debemos estar mirando 25.000 determinaciones pero la mayor tenemos determinaciones de ocupación de espacio de vegetación que son de recursos de agua que son de ar de polución pero la mayor burocracia está en las cuestiones relacionadas yo creo es difícil hablar pero yo creo que sea la cuestión de vegetación la conversión de área de pampa principalmente en nuestro estado estoy hablando para laboras de soja y ajos y maíz tiene sido un problema para nosotros los gobiernos tienen hecho de todo para que esta conversión no aconteza obligando a los productores a continuar con ganadería y más ganadería en pasturas naturales sin introducción de nada que no sea natural bueno para esto entendemos nosotros necesitamos de plata los gobiernos van a dar plata para cubrir la diferencia entre una lavora de soja y la plata que propicia una pecuaria en pastura natural una ganadería en pastura natural no, no va bueno como puede decir entonces que no voy a tener más plata para mi familia bueno esta es una gran discusión vegetación ha sido una obra pero agua no está tan longe y yo yo miré en los fondos del congreso que agua comienza a ser un problema para ustedes cuidado cuidado porque hay una cosa que yo creo que mundialmente está acontecendo con agua agua es considerada siempre un bien de la sociedad nunca un bien privado y si es un bien de la sociedad Martín en Brasil hay siempre una discusión el gobierno va a cobrar por agua porque la ciudad de Buenos Aires así como Puerto Alegre o San Pablo las personas dicen están a poluir mi agua están a poner agrotóxico de mi agua veneno en mi agua si me van a pagar por eso ahora es fácil estamos muy lejos de la ciudad las personas no van a ver nuestra propuesta pagando milhares y milhares de pesos para el gobierno de taja de agua taja de vegetación taja de impuesto para acá y para allá entonces cuidado con las gestiones de medio ambiente yo soy responsable por el medio ambiente en el Farzul y digo que nuestra agenda en este exacto momento mi departamento está cuidando de 37 problemas que están ocurriendo al mismo tiempo en el estado de Río Grande del Sur 37 los problemas los productores están trabados no hacen nada por conta de ley ambiental son reuniones chatas las personas son todo hippies es una tristeza pero tenga certeza que el día que usted no estiver en la reunión van a probar algo contra usted infelizmente esta es la situación toma un calmante y se va a la reunión lo mío no es una pregunta sino que es una aclaración o afirmación en la provincia de Entre Ríos hace 15 años atrás cuando ustedes lanzan el Conceleite viajamos algunas entidades a Brasil a copiar el sistema y les puedo asegurar que lo empezamos a armar y el sistema es perfecto es muy bueno quiero decirles que lo que vos estás diciendo es realmente así y lo comprobamos de que el sistema andaba y era perfecto porque no pudimos llegar al final porque la industria cuando vio que se le estaba blanqueando el precio se retiró del trabajo y el gobierno por supuesto de la provincia no apoyó con lo cual tuvimos que abortar el sistema que funcionaba perfecto porque generaba un precio de referencia para los productores y mensualmente sabíamos cuánto valía la leche dentro del río es importante decir quien es el autor de la idea de Conceleite es el Paraná el estado de Paraná que inventó que crió lo Conceleite el río Ganes del Sur son los segundos a tener porque copió el Paraná pero es una cosa y que puede ser usada en otra cadena los frigoríficos nunca quisieron hablar sobre este asunto nunca nunca mira bueno bueno no gracias muchas gracias muchas gracias se invita al presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones Adrián Luna Vásquez a hacer entrega de un recordatorio al ingeniero Figueira Condorelli Asociaciones Rurales de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones Gracias.